Hasta el momento, el recuento de personas fallecidas por los terremotos del pasado 6 de febrero en Turquía y Siria ha alcanzado los 35.000. De acuerdo con un análisis de riesgos realizado por una empresa alemana, este advierte que el número final de víctimas por los terremotos podría alcanzar entre los 75.000 y 90.000, con expertos turcos que evalúan aún más el balance. Los dos terremotos que azotaron Turquía y Siria tuvieron una magnitud de 7.7 y 7.6, aunque la región tiene una menor densidad de población que la provincia de China. La empresa alemana Riesglier informó que en un primer momento se pensó en una cifra de 52.000 fallecidos, mientras que con la horquilla superior de sus cálculos superó los 100.000. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.